Mi compadre, esta noche me emborracho Y seguro que es un recuerdo Nadie lo podrá borrar Esta noche me emborracho Mi compadre, esta noche me emborracho Por una mujer ingrata Que dentro de mi corazón Esta noche me emborracho Mi compadre, esta noche me emborracho Y seguro que es un recuerdo Nadie lo podrá borrar Le dije que la quería Que nunca lo olvidaría Pero el destino ha querido Que estén lejos nuestras vidas Le dije que la quería Que nunca lo olvidaría Pero el destino ha querido Que estén lejos nuestras vidas Pero el destino ha querido Que estén lejos nuestras vidas Ahora pago yo, ahora pago yo Ahora pago yo, ahora pago yo Ahora mulaca, mulaca buena Yo me marcho con mis penas Ahora pago yo, ahora pago yo Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Ahora pago yo, ahora pago yo 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 Yo, ahora pago yo Yo, ahora pago yo Yo, ahora pago yo, ahora pago yo Ahora pago yo, ahora pago yo Quimbala, 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 quimbala Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala bajito, ahora pago yo Yo nunca he llorado por una mujer Ahora pago yo ¡Gracias!